Dos personas fueron víctimas de la delincuencia al registrarse el robo de diversas pertenencias de sus autos con un valor de más de $80,000 mientras se encontraban al interior del Parque Ecológico Chipinque en el municipio de San Pedro. Las autoridades señalaron que los afectados fueron los dueños de dos camionetas Honda Odyssey que se encontraban estacionadas al interior del paraje. Después de realizar algunas actividades físicas en el lugar, en compañía de otras personas, los conductores se dirigieron a sus vehículos pero al aproximarse notaron que las unidades se encontraban abiertas. Después de inspeccionarlas se dieron cuenta que hacían falta algunos objetos de dama que previamente guardaron para no tenerlos a la vista. Sin embargo, se confirmó que de ambos vehículos los ladrones sustrajeron dos bolsas de lujo, una chamarra de marca, $1,200 pesos en efectivo, tarjetas de crédito e identificaciones. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio, mas no localizaron forzadura en las puertas ni a los responsables del ilícito. Tampoco se precisó el punto exacto de la vereda para conocer si había vigilancia en la zona. Pese a que los hechos transcurrieron durante la tarde del martes no fue hasta horas después cuando se dio a conocer el caso, aunque no se contaba con una denuncia previa. Presuntamente las camionetas fueron dejadas inseguro mientras sus dueños realizaban ejercicio. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario Alexandra Mao.